En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 11 En aquellos días, los que se habían dispersado en la persecución provocada por lo de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra más que a los judíos. Pero algunos naturales de Chipre y de Sirene, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los helenistas, anunciándoles la buena noticia del Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho, y exhortó a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño. Como era hombre de bien, lleno de espíritu santo y de fe, una multitud considerable se adhirió al Señor. Más tarde salió para Tarso en busca de Saulo. Lo encontró y se lo llevó a Antioquía. Durante un año fueron huéspedes de aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía, donde por primera vez llamaron a los discípulos cristianos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos avanzando en la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es hermoso seguir esta historia de salvación de la iglesia que están haciendo, y cómo se van adaptando a las distintas situaciones y cómo van encontrando luces para responder a los interrogantes que se les plantean. En este capítulo 11 nos encontramos que, después de la muerte de Esteban, muchos tuvieron que huir. Decíamos en días pasados, fueron desplazados, tuvieron que irse de Jerusalén, y llegaron hasta distintos lugares, incluso hasta la isla de Chipre y a Antioquía, pero a Antioquía de Siria, ahí en la costa del Mediterráneo. Y ellos iban, pero sin predicar la palabra de Dios más que a los judíos. Es decir, ellos salieron de Jerusalén por miedo, huyendo, y llevaban la semilla del Evangelio en su corazón y en su alma. Pero empezaron a predicarla en las sinagogas y solamente a los judíos, teniendo cuidado de no contaminarse, de no abrir demasiado la puerta para que llegaran también los paganos a conocer el Evangelio. Nos cuenta enseguida el libro de los Hechos de los Apóstoles, que algunos que llegaron de la isla de Chipre a Antioquía, se pusieron a hablar también a los helenistas. Cuando escuchemos helenistas, tenemos que pensar en los griegos, es decir, en un grupo de personas que no son del pueblo de Israel. Ahí empieza a romperse la barrera, ahí empieza a abrirse una puerta nueva, porque entonces los helenistas también empiezan a entusiasmarse con la palabra de Dios. Y dice este capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles, que un gran número creyó y se convirtió al Señor. No se convirtió a un grupo ni a una secta, se convirtió al Señor. Es decir, toda la vida de ellos empezó a ser iluminada por Cristo Jesús el Señor, el Kirios, el Resucitado. La noticia de lo que estaba pasando y de que algunos helenistas se estaban convirtiendo al Señor llegó hasta Jerusalén. Es decir, llegó a oídos de Pedro, llegó a oídos de Santiago, de Juan, de los demás discípulos, de Andrés. Y ellos decidieron mandar a Bernabé, que fuera a la ciudad de Antioquía, que fuera a esta región a ver qué era lo que estaba sucediendo, como una inspección apostólica. Bernabé era un hombre de bien, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y llegó hasta Antioquía y sintió mucha alegría, un gran gozo al ver la gracia de Dios en esta comunidad. Es decir, el Evangelio estaba sembrando semillas en el corazón de hombres y mujeres sin pensar de cuál país eran. Allí Bernabé, el enviado por la iglesia de Jerusalén, los exhorta, los anima y continúa su camino. Dice la palabra de Dios que más tarde sale para Tarso. Y allí en Tarso recuerden que está Saulo y se encuentra con Saulo. Esta unidad de Bernabé y de Saulo va a ser muy importante y es necesario que la tengamos en cuenta. Son dos misioneros que se unen. Lo encontró Bernabé y se lo llevó para Antioquía. Y durante un año estuvieron ambos en Antioquía, Pablo y Bernabé. Allí empezó a suceder algo muy bello. Allí es donde nos llaman por primera vez cristianos. Cristiano es el nombre de todo aquel que es bautizado. Bautizado en el nombre del Señor. Bautizado para seguir a Jesucristo el Señor, para ser iglesia, para recibir todos los siete sacramentos y para sentir el amor y la cercanía de la Madre de Cristo, de la Santísima Virgen María. Salmo 86 Él la ha cimentado sobre el monte santo y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sion, uno por uno todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, éste ha nacido allí, y cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10 Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban, ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió, Se los he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Atención con los detalles que nos cuenta este Evangelio de San Juan en el capítulo 10. Jesús está en Jerusalén, preparándose para una fiesta religiosa con toda la comunidad. Era invierno. Y allí han escuchado a Jesús. Van al templo y le preguntan a los judíos directamente, si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Y Jesús les responde con franqueza, se los he dicho y no creen. Es decir, muchas veces se lo he manifestado, me he revelado como el Mesías, se lo he anunciado, pero ustedes no creen. ¿Por qué los judíos no creen? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Lo que pasa es que los judíos están muy encerrados, ellos como pueblo, y no son capaces de entender lo que está pasando allí, en medio de su comunidad, en su historia, ante sus ojos. Y lo que está pasando es que el Hijo de Dios les está hablando, y les dice además, ustedes no son mis ovejas, porque mis ovejas escuchan mi voz. O sea, Jesús está diciendo, el que escucha mi voz hace parte de mi rebaño. Y a esos que hacen parte de mi rebaño, yo los conozco. Qué bello que Jesús conoce nuestra vida. Qué hermoso que Jesús nos conoce. Y me siguen, y yo les doy vida eterna. Hoy le pedimos al Señor que nos ayude a escuchar la voz de Jesús, que nos ayude a ser de su rebaño, que no busquemos por otro lado, que centremos nuestra vida, nuestra fe y nuestro corazón en el enviado de Dios Padre, que es Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.